Concierto de aventura en el Olímpico está soldado, hay que ir para allá. Así es, el fin de semana, el viernes, mientras estábamos aquí en el programa, pues se abrió la venta de la boleta y ya este fin de semana sold out. Tal como se esperaba, pues el ritmo acelerado de la compra de la boleta logró su cometido. El 18 de diciembre, que será la fecha pautada para este concierto, pues ya la boleta está vendida. El mismo Romeo y el productor del evento Simon Díaz lo anunciaron. Ahí está, en la captura de la página, agotado. La gente cuando quiera ir a ver ese guía, a comprarlo, dice agotado. El domingo 7 de noviembre, habían informado que estaban agotadas las gradas este y oeste. Por supuesto, también el área VIP y el front page, y el front stage. Solo quedaba el área de terreno. Bueno, esto sin lugar a dudas motivó a los fanáticos a adquirir las taquillas con un costo de $3,700 pesos. Y ahí están viendo los diferentes precios, señores. Special Guest, vamos a ver si me lo ponen ahí los muchachos. El Special Guest, ¿qué pasó? 30,000 pesos el Special Guest, lo más antes, donde como dicen esto, uno puede beber de Romeo. 30,000 pesos. Vamos a ver si los muchachos nos regresan otra vez. Ahí está. El Special Guest ya más atrás, 25,000. El VIP, 14,000 pesos. El segundo VIP, 10,000. Y el tercero, 8,000 pesos. Terreno, 3,000 pesos. Y la grada. La grada. 2,900. La grada. Eso ya para. Usted necesita uno binocular, va a poder verlo. No importa, por no solo goza. ¿Qué, qué, 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 qué. Ajá, el mercado negro fue que compró todo eso. Y la tu saborete no dejan que yo la comprará tú. Yo compraba la que sea que tuviera ahí. La que sea. Tú hubiese 35,000 pesos por un VIP. Una nota de voz, una nota de voz de un amigo de la familia, háganlo ahí. Vamos, dale retorno. Muy bien, nuestro sobroso, nuestro flow. Véntame a mí, también lo siento. El hijo de este hombre, el buenito sexy. El libro de la familia. Mira, de este concierto, va a ser un éxito total, va a ser un éxito total. Pero mira, yo sé que hay mujeres, yo sé que hay mujeres que ya comprometieron su doble sueldo para ir para el concierto. Es verdad. Yo no, 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 no haya tiempo de comprar. Emprendeme a mí para si no siento. Para mí, para llevarte a mi 200.